Hola chicos, ¿todo bien? Estamos aquí para más un video y hoy les traigo mis regalos de Navidad y de Reyes. Yo elegí 5 de mis regalos favoritos y vamos a empezar por el quinto lugar. Es una toalla de microfibra que es para deportes. Aquí dice que compacta, ultra liviana, suave y de secado rápido. Es de un color naranja, tiene un metro y treinta por ochenta. Es hermosa. Gracias más por el regalo. En cuarto lugar tengo abayanas. Es así amarilla con varias comidas, varias cosas escritas. Y la tirita es violeta con glitter. Espero que puedan ver. Y es hermosa. Gracias tío, me encantó el regalo. En tercer lugar tengo este buzo de Unarmu. Como dice mi mamá, debajo de la armadura. Y es muy lindo. Atrás no tiene nada. Acá en la manga tiene ese cosito para poner el dedo. Y me encantó. Gracias mamá. En segundo lugar tengo mis roles. Que son estos. Muy lindos, verdes. Es mi primer Rolex sin freno. Ninguno de los dos pies tiene. Y así que Pharmacity en el próximo chica de Rolex estaré ahí. Aguárdete. Gracias tía por el role. Me encantó. En primer lugar es un regalo que yo elegí que es... Tarararán. Mi mochila carguera de The Knot Face. Que se llama Terra 35. No les voy a enseñar mucho porque... Busqué varios reviews en internet y no encontré. Así que voy a hacer una comparación entre esta y la mochila de mi mamá. Que es la Terra 50 litros. Así que grandes aventuras nos esperan. Gracias Madrina por tu regalo. Me encantó. Bueno chicos, este fue el video de mis top 5 regalos de Navidad y de Reyes. Deseo a todos mis suscriptores un feliz año. Y gracias por acompañarme. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me dejen en los comentarios. Me sigan en todas las redes sociales. Si te gustó me das un like. Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Un beso y hasta el próximo video. Bye.